El senador de este país, Marco Rubio, respondió este domingo a la publicación hecha por el diario The New York Times sobre la llegada de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela para negociar con Nicolás Maduro sobre el petróleo. Biden quiere reemplazar el petróleo que le compramos a un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino. Es lo que escribió textualmente en las redes el senador Rubio. En las últimas semanas, algunos inversionistas estadounidenses han hablado con la administración de Joe Biden para que levante las sanciones contra Venezuela y que pueda enviar más petróleo bruto al mercado, según publica un diario. Esta posible negociación se da cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que puede suministrar gas y petróleo a Estados Unidos y que Venezuela tiene la capacidad de aumentar la producción del millón de barriles diarios a tres millones en poco tiempo. Y de Estados Unidos ahora nos trasladamos a Centroamérica, específicamente a Guatemala, y es que unas 150 personas de una comunidad asentada en la base del volcán de fuego al suroeste de Guatemala fueron evacuadas este lunes tras el aumento de la actividad eructiva del Coloso, informó el organismo de protección civil. El volcán de fuego, de 3.763 metros de altura y ubicado a 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala, aumentó este lunes su actividad eructiva con la expulsión de cenizas y lava y fuertes retumbos, precisó un boletín del Instituto de Vulcanología. Una erupción del volcán de fuego el 3 de junio del 2018 provocó una avalancha que arrastró la comunidad de San Miguel de Lotes en el municipio de Escuintla y parte de una carretera en el poblado vecino de Alotenango, dejando al menos 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos. Ahora nos vamos a Ucrania, donde una conmovedora interpretación de una niña ucraniana llamada Amelia cantando Let it go de la película Frozen en un refugio antiaéreo en Kiev se ha convertido en los videos más compartidos en redes sociales en las últimas horas como muestra de apoyo a los refugiados y a las víctimas civiles en el conflicto. La brutal comparación entre la dulzura de la canción infantil con la frialdad y desolación del lugar donde la niña canta se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. El video fue grabado por Marta que asegura contaba con el permiso de los padres de la menor. Desde la primera palabra en el refugio antiaéreo hubo un completo silencio. Todos dejaron de lado lo que estaban haciendo y escucharon la canción de esta chica que simplemente irradiaba luz. Incluso los hombres no pudieron contener las lágrimas, relata Marta en su página en Facebook. Seguimos hablando en mirada global sobre la situación de muchos países, esta vez hablando de la crisis sanitaria por el COVID-19 en Panamá y es que estudiantes panameños regresaron el lunes a las aulas, esto después de dos años de ausencia en los que recibieron clases a distancia y en momentos en que se mantiene una disminución de contagios de COVID-19 tras el mayor brote sufrido durante la pandemia a comienzos de año. Las escuelas abrieron para recibir a unos 950 mil estudiantes que deben portar mascarillas y llevar en sus mochilas alcohol y toallitas, entre otros insumos de higiene. El personal de las escuelas por su parte debe cumplir con reglamentos fijados por la autoridad de salud, entre ellos crear grupos que vigilen el cumplimiento de las normas de prevención del coronavirus y el seguimiento en casos de contagios. En las escuelas se hizo énfasis en guardar el distanciamiento físico, la higiene de manos y la aplicación de horarios especiales para evitar aglomeraciones. Así finalizamos Mirada Global.